qué tal amigos bienvenidos doctor j futbol and found bueno pues continuamos con la actualidad de nuestro equipo en este caso una vez más con el enjasar del que ya os comentaba que si bien es cierto parece que no ha habido problemas no ha habido complicaciones con el tema de esa lesión inesperada que simplemente parece un pinchazo en la zona del femoral que bueno pues seguramente no va a ir a más lo cierto es que parece cada vez más claro o casi decisivo casi definitivo mejor dicho que el jugador va a ser difícil que esté contra italia en el próximo partido en el próximo viernes el próximo partido que tiene bélgica frente a los italianos entre la escuadra italiano precisamente para la clasificación para siguiente ronda evidentemente ya lo comentaba roberto martínez que si hubiera una hipotética o si pasaran a siguiente ronda entonces sí probablemente hasar y de bruin estarían disponibles para el equipo pero obviamente teniendo en cuenta que es viernes y que la lesión se produce el fin de semana lógicamente parece complicado que el jugador lógicamente pueda estar recuperado a tiempo lo suficientemente tiempo como para estar con el resto del grupo a la altura de los demás en la misma situación física que los demás y más cuando se trata de un eden hasard pues que tiene un palmarés de lesiones que últimamente pues no hace falta que revele nada más acerca de todos los problemas físicos que ha tenido entonces en este sentido yo personalmente creo que roberto martínez no va a arriesgar con hasard probablemente le vuelva a dejar en el banquillo muy probablemente a lo mejor tenga minutos dependiendo un poco también de cómo se desarrolla el encuentro pero lógicamente pues siempre es un contratiempo para el jugador en el sentido de que bueno parecía que estaba dejando buenas sensaciones el otro día en la última actuación que tuvo tuvo varias ocasiones de marcar gol finalmente no concreto ninguna pero en cualquier caso dejó buenas buenas sensaciones y bueno pues ahora lo que queda es ver a ver si efectivamente bélgica se clasifica y la andadura de hasard en este torneo pues no ha llegado a su fin que esperamos que nombre lógicamente le deseamos lo mejor así que veremos a ver qué ocurre